Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma SinFronteras.media. Es un gusto estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de esperanza, construcción de la paz, de la justicia, para crear el otro mundo posible, donde la buena noticia del Evangelio sea la noticia de esperanza y de paz para todos los pueblos, para todas las naciones. Y continuando nuestros temas de reflexión, de crear conciencia y conocimiento de la realidad que vivimos hoy en el mundo, como sociedad, como iglesia, hoy queremos dialogar sobre un tema importante, y continuando la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que hemos celebrado el domingo pasado, sobre comunicación y misión, que es un tema actual que nos involucra a todos en este proceso de comunicación. Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales Para participar y compartir con nosotros hoy, tenemos la dicha de tener con nosotros a Monseñor Rafael Cobo, que es el obispo del Vicariato Apostólico del Puyo, también es el presidente de Repan de Latinoamérica, encargado también de la Comisión de Misiones de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Entonces creo que es una persona que ya la conocemos y que tiene una rica experiencia de su trabajo misionero a partir del Vicariato del Puyo, y vamos a compartir hoy todas estas dimensiones de la comunicación, de la misión, que prácticamente es nuestra tarea de comunicar la verdad para que la verdad nos hace libres e iluminados por la acción del Espíritu Santo en la fiesta que vamos a celebrar el próximo domingo. Bienvenido Monseñor Rafael para estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias también por la invitación. Estamos siempre abiertos a poder compartir, como decía, pues toda esa experiencia que Dios nos va dando en el camino del trabajo misionero aquí en nuestra Amazonía ecuatoriana. Y ciertamente, pues con todo lo que lleva consigo, es compartir y comunicar, como acaban de decir también a través de los medios de comunicación, como es con la radio Puyo que tenemos aquí en nuestra iglesia particular. Así que todos los elementos, pues verdaderamente nos ayudan a enriquecer también la vida y la experiencia de nuestra iglesia. Muchísimas gracias. El domingo pasado hemos celebrado la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. También ustedes han celebrado en estos días los 40 años de la radio comunitaria del Puyo. También se realizó a finales de abril en el Puyo el Congreso Misionero Nacional en preparación al Congreso Americano Misionero que se va a realizar en el mes de noviembre en Puerto Rico. Y dentro del tema Comunicación es Misión y también Misión es Comunicación, en medio de tanto ruido de las tecnologías hoy, de las redes sociales que tenemos, ¿cómo comunicar el mensaje de la buena noticia para que sea un mensaje creíble y que a través de él la gente pueda ir caminando en ese sentido de tener esperanza y confianza de que el reino de Dios se está concretizando en medio de nosotros? Bueno, yo creo que ciertamente, ya lo dijeron también algunos papas, sería un pecado para la Iglesia no utilizar los medios de comunicación para evangelizar. Y ciertamente la radio es un medio eficaz para esa evangelización en nuestros tiempos. Bueno, en nuestros tiempos, y también lo fue hace 40 años que inició nuestra Radio Puyo, ciertamente en un lugar donde no había acceso ninguno a las comunidades del interior, ni caminos, ni carreteras, ni radio, ni periódico, ni teléfono. Qué mejor entonces esta idea importante que surgió, ¿verdad?, en las mentes de aquellas personas que entonces pues estaban por acá, como es Monseñor Tomás Romero Gros, que fue el fundador de nuestra radio, para poder llevar el mensaje de vida, ¿no?, esa buena noticia que Jesús nos ha dejado. Por eso pienso que ciertamente el Evangelio siempre traspasa fronteras para poder llevar esa vida, ese alimento que tanto necesitan nuestros pueblos, ¿no? Especial a aquellos que verdaderamente están más alejados, más olvidados, más excluidos, como son los pueblos originarios en nuestra Amazonía ecuatoriana. Así que ciertamente no es fácil el montar una radio y el perseverar, sobre todo en ese propósito durante tanto tiempo, porque ciertamente esta radio de las cuatro décadas que decimos nosotros, pues no ha sido fácil, porque supone también un gran esfuerzo en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto también de un equipo humano, y de la perseverancia en la línea de fidelidad al objetivo, ¿no?, porque ciertamente esta radio nació para evangelizar, y esto es lo que intentamos también, pues en nuestras programaciones, en las parrillas que están de comunicación para el pueblo, y en definitiva, pues es un servicio, ciertamente, al pueblo y a las comunidades, sobre todo, como decimos, del interior, con ese objetivo de evangelizar, de formar, de informar también, de todo lo que va aconteciendo en nuestra iglesia particular y en nuestro mundo entero. En estos cuarenta años, sí, de todo el camino como se ha compartido, de trabajo, de lucha, de organización, también ustedes ya han recogido así frutos en estos cuarenta años de vida de la radio comunitaria Puyo, entonces creo que también es un, como se dice, es una confirmación de que el espíritu misionero que a través de los medios actúa, ayuda también a formar comunidades, a crear esta conciencia del pueblo de Dios, comprometidos también con la misión, porque he visto algunos trabajos, algunos reportajes también de la iglesia en particular de Puyo, de grupos, de grupos misioneros, grupos activos, que llevan adelante todo este trabajo a partir también de esta formación. Así, ciertamente que debe haber una colaboración, de un trabajo en conjunto, que verdaderamente seamos como iglesia, una iglesia, primero una iglesia unida, fraterna, sinodal, de trabajar juntos, bajo el mismo espíritu, y ciertamente, pues, en el caminar de estos cuarenta años, lógicamente, también crea en la gente y en el pueblo esa credibilidad al mensaje, ¿no? y saber, bueno, que Radio Puyo puede ser una referencia también para los demás, en cuanto, como decimos, de ser fiel en la programación, al objetivo para el que se fundó. Entonces, de ahí van surgiendo los equipos misioneros, que ciertamente, en los puntos, diríamos, más del interior, pues, no había, estos equipos misioneros de presencia, diríamos, permanente, y se han ido, también, constituyendo. Lo mismo, también, yo pienso, que todas las pastorales, que trabajan, en ese, vivir de nuestra iglesia, particular de Puyo, van colaborando, también, con sus programas radiales, y esto va enriqueciendo, también, pues, el mensaje evangelizador, tanto en el área, de educación, en el área social, en el área de salud, en el área de las culturas, en definitiva, pues, cada, cada programa pastoral, tiene, también, su espacio, en la radio, y eso ha enriquecido, bastante, claro, que para mantener, esos programas, supone, como decía, haber equipo, haber gente, que coordina, gente, que prepara, y eso es un esfuerzo, también, importante, para que nuestra radio, se mantenga, como decimos, llevando siempre, ese contenido, que ayuda a la gente, no solamente, a recibir la buena noticia, y reflexionarla, sino, igualmente, a una maduración, cristiana, y humana, también, hay que crear, creo que, conciencia, en las personas, una conciencia, ética, moral, que ayude, también, a saber, vivir la vida, con alegría, con esperanza, pero, a la vez, también, con esa responsabilidad, a la hora, también, de responder, ¿no? Entonces, pienso que, ciertamente, es un trabajo arduo, que significa, en definitiva, constante, y perseverante, y eso es lo que, intentamos, pues, mantener, en nuestra radio, Puyo. Muy bien, continuando, sí, dentro, de este tema, comunicación y misión, conectándonos, con el mensaje, que el Papa Francisco, envió, por ocasión, de la jornada, de las comunicaciones, sociales, él llama la atención, un poco, porque, parece que, con la, la llamada, inteligencia artificial, caemos, un poco, en la tentación, de que las máquinas, puedan sustituir, y él nos llama la atención, diciendo, que las máquinas, no tienen alma, no tienen sentimientos, y, en medio, de todos estos, ruidos comunicacionales, de, cómo, la iglesia, trabaja, toda esta, esta dimensión, de continuar, la misión de Jesús, para crear, esta conciencia, de que los medios, son necesarios, para crear, comunión, fraternidad, paz, y no tanto, odios, divisiones, como a veces, vemos un poco, de lo que pasa, a través de las redes, de cómo, cómo la iglesia, trabaja un poco, en Ecuador, en ese sentido, para ayudar, a crear, esta conciencia nueva, de la participación, de todos, pero con, con esta, responsabilidad, de que, no sean, los medios, el fin último, de nuestra comunicación, pues, sí, es un, es un desafío, hoy, más que nunca, la utilización, pues, de, de estos medios digitales, que pueden, distorsionar, la verdad, y a la vez, también, crear un mundo, diríamos, no real, y, este desafío, supone también, en aquellos que actúan, en nuestras radios, pues, poner, diríamos, el alma, y el sentimiento, porque, ciertamente, como decía, una máquina, es una máquina, que no tiene, diríamos, ese, ese sentimiento, para compartir, también, los pensamientos, los deseos, y, ciertamente, en el que habla, por ejemplo, los locutores, pues, ahí tiene que, que haber, también, ese mensaje, vivido, sentido, e, igualmente, pues, compartir la realidad, en la, con el comunicador, que sea, una comunicación, interactiva, entre el que habla, y el que escucha, y eso es muy importante, por eso, también, yo creo que, ciertamente, la capacitación, de los comunicadores, sociales, y de nuestras radios, es muy importante, igualmente, también, el compartir, con otras redes, o con otras asociaciones, de comunicación, por ejemplo, nosotros, tenemos programas, que compartimos, en cuanto, a la parte informativa, con Corape, que es la red, también, pues, eclesial, igualmente, esta, hace 15 días, nos visitó, de Alemania, también, pues, el presidente, de la Dolce Vele, de Berlín, que es una de las redes, también, muy importantes, y fuertes, en comunicación, y, justamente, él nos preguntaba, ¿no?, cómo hemos podido, avanzar, en estos 40 años, perseverando, y manteniendo, porque no es fácil, ¿no?, y, claro, está, yo creo que sí es importante, esa dimensión, de comunión, entre, las radios, entre, y en la iglesia, ¿no?, para poder, también, ayudarnos, y compartir, todo, ese mensaje, tanto de, en la técnica, porque, ciertamente, la, por ejemplo, la radio, hemos visto, que desde que, se han aplicado, estas técnicas, para retransmitir, en vivo, los programas, por ejemplo, a través, de, de los medios digitales, ha aumentado, el conocimiento, de la gente, es decir, quién está detrás, del micrófono, ¿no?, y eso es importante, también, para la gente, saber, entonces, que, el mensaje, que, que está escuchando, viene de, unas personas, que, que elaboran, y trabajan, con esa, con ese pensamiento, eclesial, y, a la vez, también, pues, con esa preparación, que es importante, tenerla, no es, no es tan fácil, ciertamente, pero, sí, creo que, es fundamental, el saber, llevar ese mensaje, a través, de los medios digitales, pero, poniendo, la dimensión humana, igualmente, también, teniendo claro, de, de lo que supone, pues, los avances, de, de la técnica, que debemos aprovecharlos, pero, de tal manera, que ellos no sustituyan, el alma, diríamos, de, de la, del pensamiento, y de, de la, de la radio, ¿no? Entonces, creo que es importante, por ejemplo, una radio que se convierta, en, en compañera, para, para dar a conocer, todo lo que, también, el Señor nos va diciendo, a lo largo de los signos de los tiempos, ¿no? el poder, también, llevar, pues, ese mensaje, de, de todas las problemáticas, que, que tiene hoy el mundo, ¿no? Por ejemplo, ya si entramos, igualmente, en esto de, de lo que el magisterio de la iglesia, últimamente, el Papa Francisco insiste tanto, ¿no? Ante el cambio climático, ante el cuidado de la casa común, y tantas otras cosas, ¿no? Pues, yo creo que, en definitiva, la radio tiene un papel, esencial, e importante, también, en la formación, de, de nuestra gente, en esta dimensión, humana. Claro, sí, porque, a veces, hay mucha gente, que, también, se aprovecha de estos medios, para, provocar, divisiones, odio, o las falsas noticias, que, que a veces, por ahí, desfiguran la persona, cambiando su imagen, transformando la imagen, en negativa, de la, quitando la dignidad, a veces, de la persona, ¿no? Como, como, encargado, un poco, de la, de la comisión de misiones, de la conferencia episcopal ecuatoriana, y, desde la Amazonía ecuatoriana, en este trabajo, de comunicación, del mensaje, de la buena noticia, del evangelio, ¿cuáles son los desafíos misioneros, que ustedes están encontrando, como iglesia, principalmente, en esta parte, de la Amazonía? Bueno, yo creo que, ciertamente, se ha puesto de manifiesto, desde, el sínodo, amazónico, que se celebró, en el 2019, y, se intenta, verdaderamente, fue, marcar un antes, y un después, para la Iglesia Universal, no solamente, para la Iglesia de la Amazonía, por eso, el Papa, pues, lo tituló, nuevos caminos de evangelización, ¿verdad?, para la Iglesia, y también, para una ecología integral. Yo pienso, que en ese sínodo, se dieron mensajes, muy importantes, y, igualmente, las conclusiones, que todavía, no se han llevado a cabo, se están llevando, poco a poco, ¿no? Por eso, pues, también surgió, de este sínodo, esta organización, eclesial, de la CEAMA, que, prácticamente, es una organización, paralela, diríamos, más que paralela, casi unida, a la REPAM, para poder llevar, en la Amazonía, una pastoral de conjunto, y para hacer una Iglesia, con rostro amazónico, y, ciertamente, no es, tampoco fácil, primero, en cuanto, ciertamente, el llegar, a los territorios, ¿no? Hay lugares, inaccesibles, ¿no? Como sabemos, en la selva amazónica, después, por las extensiones, tan grandes, que llevan consigo, en algunos países, sobre todo, pues, que tienen vicariatos, de casi, casi como medio país, o medio Ecuador, por ejemplo, de 150.000, o 200.000 kilómetros cuadrados, es una, una barbaridad, que para poder atender, pues, a estas comunidades, que viven en estos territorios, es muy difícil, por eso el Papa hablaba, de que si todos tienen, como cristianos, derecho, a recibir el mensaje, de salvación, y los sacramentos, la Eucaristía, ¿cómo puede crecer, una comunidad cristiana, si no tiene la Eucaristía, ¿no? Pues, estos son desafíos grandes, y por eso surgieron, conclusiones, en el sínodo, que poco a poco, se están, diríamos, llevando, acabo estudiando, no es fácil, pero, yo creo que va avanzando, va avanzando, por eso es importante, como digo, pues, ver los desafíos, la realidad, e igualmente, lo que decía también el Papa, ¿no? Los signos de los tiempos, hay que saberlos interpretar, dejándonos llevar más por el Espíritu, que por nosotros mismos, ¿no? Y un poquito, lo que decía, que tanto se habló, de la nueva evangelización, ¿dónde está lo nuevo? ¿no? Entonces, en definitiva, si no hay ese Espíritu, que es el alma, diríamos, y el motor, de la evangelización, pues, no avanzaríamos nada, pero el Espíritu va soplando, y fuerte también, hoy día, en nuestra Iglesia, y yo creo que, cuando nos dejamos guiar, por ese Espíritu, de la Iglesia, pues, la Iglesia avanza, ¿no? Por eso, creo que, sí hay, bastante esfuerzo, en llevar a cabo, las conclusiones, por ejemplo, ser una Iglesia, más ministerial, menos clerical, es uno de los trabajos, importantes, ¿cómo vamos, diríamos, incorporando, al mundo laical, al mundo de la mujer, en la Iglesia? Y esto, pues, yo creo que, sí, ya se han dado pasos, importantes, en la Iglesia, y están avanzando, estudiando, todo ese tema, ¿no? Yo creo que, sí, va poco a poco, pero haciéndose realidad, los sueños, que verdaderamente, pues, se han llevado a cabo, en estos encuentros, eclesiales, a nivel también, de región, igualmente, también, a nivel universal, y creo que, como decía, bueno, pues, ha habido ya, varios pasos fuertes, después, también, del sínodo amazónico, igualmente, la conferencia eclesial latinoamericana, y, igualmente, también, ahora, con este, trabajo fuerte, de la sinodalidad, del sínodo convocado, por el Papa, creo que, se va haciendo, una Iglesia, más fraterna, pero no, sin dejar de ver, pues, también, las presiones, como decía, de división, de oposición, a lo que es, la renovación, de la Iglesia, y, ciertamente, todo aquello, que no se renueva, pues, acaba por morir, por eso, es importante, que tengamos, en nuestra mente, y en nuestro corazón, que, verdaderamente, también, el Señor vino, a renovar, la tierra, diríamos, a renovar, también, con su espíritu, el caminar, de la Iglesia. Conectando, un poco, con la cuestión, de la Amazonía, y del trabajo, que la Iglesia hace, usted también, es el presidente, de Repan, y, han celebrado, los 10 años, de Repan, hace poco tiempo, y que todavía, están en fase, de celebraciones, de los frutos, que este camino, de la Repan, ha hecho, en estos 10 años, usted podría compartir, un poquito, cómo está, este trabajo, del cuidado, de la Casa Común, para que, todos los pueblos, tengan vida, y vida en abundancia. Ya, sí, ciertamente, es la preocupación, también, de la Iglesia, ya en Aparecida, aparece, valga la redundancia, aparece, ese deseo, ¿no?, de que la Amazonía, es un referente, no solamente, para la Iglesia, sino para el mundo, y entonces, el tomar conciencia, de que, los pueblos, que vivimos, en la Amazonía, somos, también, referente, para, toda, todo ese, equilibrio, planetario, que es, en definitiva, la Tierra, Casa Común, y el Papa Francisco, con su encíclica, Laudato Si, prácticamente, encendió las alarmas, para que, todo el mundo, se enterara, de cómo es, en definitiva, la situación, que, que nos va llegando, ¿no?, entonces, yo creo que eso llegó, a todos los gobiernos, ciertamente, lo tomaron, con interés, porque, era un mensaje, que estaba basado, ciertamente, no así al azar, por decir, sino científicamente, muy bien preparado, muy bien estudiado, y a la vez, también, demostrado, de que, verdaderamente, necesitamos cuidar, esta Casa Común, a través de una ecología integral, y ese es, en definitiva, yo pienso también, para la Repan, que, que nace como red eclesial, justamente, fue sembrada, aquí en Ecuador, en una asamblea general, en Puyo, y, al año siguiente, ya nació, en Brasilia, en el 2014, por eso, estamos celebrando, los diez años, de, de Camina, de Camino, pero, ciertamente, creo que, cada día más, se da cuenta el mundo, de que hay, un factor humano, en todas esas, diríamos, consecuencias, que, que tiene, hoy, la Tierra, como, como, espacio, donde vivir, las inundaciones, el cambio, de temperatura, todo eso, en definitiva, también, no es algo, solo natural, que puede, que puede suceder, sino, también, está basado, en que, la acción, del hombre, también, es, corresponsable, de todos estos, males, que estamos sufriendo, por no cuidar, responsablemente, de esta casa común, que Dios, nos regaló, a veces, nos creemos, que somos dueños, de la tierra, cuando somos, administradores, de esta tierra, y que no es una casa, para unos pocos, sino, que es una casa común, para todos, por eso, la corresponsabilidad, que tiene, cada ser humano, de cuidar, lo que Dios, nos ha regalado, entonces, yo creo, que ante las amenazas, que como digo, ya surgieron, en la encíclica, los datos, de la contaminación, del extractivismo, de la deforestación, amenazas, que ya no son amenazas, son realidades, que están ahí, influyendo, en las consecuencias, que son para todo, para todo el planeta, ciertamente, cuando hacíamos, incidencia, porque hay que escuchar, también, en definitiva, a los pueblos, que viven en la Amazonía, que son guardianes, también, de esa, riqueza, de la naturaleza, que Dios ha creado, y ciertamente, vemos, que, cuando han estudiado, y han dicho, no, pues ya, la Amazonía, prácticamente, de cada cinco respiraciones, dicen algunos, en las estadísticas, una procede del oxígeno, que produce toda la Amazonía, o de cada cinco vasos de agua, dulce, pues, uno procede, de las aguas, dulces, que lleva, también, la Amazonía, esto, en definitiva, nos hace tener idea, de la importancia, que es, el trabajo, en la Amazonía, el cuidado, de la Amazonía, pero a nivel, mundial, no solamente, de los que vivimos aquí, y luego, lamentablemente, ha sido una zona, como decíamos, descuidada, de, por parte, de, de los gobiernos, a nivel mundial, ¿no? Entonces, lógicamente, si no protegemos, el agua, si se contaminan, los ríos, con la minería, con la extractivismo, si deforestamos, pues, entonces, luego, ¿cómo nos quejamos, de que vengan, inundaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo está, interrelacionado, como dice, laudato si, y después, pues, el Papa, ha seguido, iluminando, ¿no? Con su exhortación, por ejemplo, querida Amazonía, la riqueza, que tiene la Amazonía, no solamente, a nivel natural, que ya es, quizá, lo principal, pero también, a nivel cultural, a nivel de sabidurías, ancestrales, a nivel de saber, diríamos, pues, interpretar, los signos de los tiempos, como decíamos, todo eso, la Iglesia también tiene, una responsabilidad, por eso, la Repan, pienso que, es la red eclesial, que no ha dejado, de preocuparse, de la vida, de la Amazonía, y de los pueblos, que viven en la Amazonía, ya en el sínodo, los pueblos originarios, pidieron, a la Iglesia, que seamos, aliados, de ellos, en la defensa, de sus derechos, que tantas veces, son vulnerados, ¿no? Y, yo creo que, ciertamente, los informes, de, de acompañamiento, y de denuncia, cuando han sido vulnerados, estos derechos, y llevados, hasta las más altas esferas, como por ejemplo, la ONU, la OEA, pues, yo creo que ese trabajo, es valorado, ciertamente, por aquellos que conocen, un poquito, el esfuerzo, que la REPAM, ha estado, y sigue estando, haciendo, en la Amazonía, y también, a nivel también, del mundo, porque hay muchas organizaciones, fuera de la Amazonía, ¿verdad? Que ciertamente, también están preocupadas, por el mismo objetivo, ¿no? Por el, por el, proteger, la tierra, por el cambio climático, ¿no? Ahora, con el COP30, que va a ser, en la Amazonía, por primera vez, en Brasil, ¿no? Pues, todo eso, ¿cuál es la postura, que la Iglesia, puede tener, y puede dar a conocer? Pues, eso es importante, también, que entre todos, sepamos, verdaderamente, alzar la voz, y decir, qué pasos, debiéramos dar, para, crear, una armonía, mayor, en el mundo, en este mundo, como decía usted, tan fragmentado, tan enfrentado, tan agresivo, ¿no? Porque, ciertamente, estamos viendo, que la violencia, todavía, es más grande, en el mundo, ¿no? Sí, creo que, uno de los esfuerzos, de todo este trabajo, de la Repan, también, es, acompañar, un poco, la lucha, contra los, la situación, de los mecheros, de la Amazonía, de este gas, que se quema, por ahí, que está, contaminando, personas, y el ambiente, ¿no? y tantas personas, que están pagando, las consecuencias, porque, toda la riqueza, de la extracción, del petróleo, que no se queda, para los, habitantes, originarios, de la Amazonía, que, que, tiene otros, intereses, económicos, pero, quien está pagando, es un poco, la gente, que ahí vive, ¿no? Y creo que ahí, toda esta organización, de lucha, en contra de esto, ¿no? Sí, así es, sobre todo, en la provincia, de Orellana, surgió este movimiento, dentro del trabajo, que también hace, la Repan, de la denuncia, y de la demanda, también, a las compañías, y al gobierno, para que, verdaderamente, pues, apaguen los mecheros, ¿no? que esa es, en definitiva, el objetivo, dado que, están, también, aumentando, pues, las enfermedades, especialmente, el cáncer, ¿no? Entonces, eso está demostrado, de que, ese extractivismo, y esa manera, de hacerlo, pues, está creando, ciertamente, más bien, pobreza y enfermedad, en los pueblos, que, que ahí habitan, ¿no? Entonces, creo que es importante, que veamos alternativas, en definitiva, para que, verdaderamente, se haga, de otra forma, que no afecte, a la salud, de la gente, que vive ahí, y después, también, como decía, pues, el que, verdaderamente, la riqueza, de esa extracción, sea, verdaderamente, para el progreso, también, de esos pueblos, que, ciertamente, no se ve, que haya, un progreso, ¿no? Entonces, es uno de los, grandes desafíos, de dar a conocer esto, por eso, el papel, también, pienso, que no es nada fácil, hoy más que nunca, la denuncia, de las injusticias, ¿no? Eso, lleva consigo, también, a carrera, verdaderamente, males, para, para aquellos, que son criminalizados, ¿no? Cuando hay denuncia, ¿no? Y eso, en definitiva, también va contra los derechos, de las personas, ¿no? Yo creo que sí, es importante que, que se dialogue, que, que se lleguen a acuerdos, y que verdaderamente, seamos coherentes, viendo la realidad concreta, ¿no? Y yo pienso que, ahí está también, pues, el que sepamos, trabajar juntos, unidos, y especialmente, pues, en las redes, sociales, igualmente, de comunicación, es un papel, muy importante, el que tenemos, también, para ayudar, a superar, estos desafíos. Dentro de este, contexto, ¿no? Misionero, de que somos, mensajeros, de la esperanza, de la buena noticia, a finales de abril, se celebró, también, en el vicariato, del Puyo, el Congreso Misionero Nacional, en preparación, al CAM 6, el Congreso Americano Misionero, que se va a realizar, en Puerto Rico, en el mes de noviembre, del Congreso Misionero Nacional, ¿cuáles han sido, un poco, las conclusiones, para también ayudar, a la Iglesia Ecuatoriana, a ser, esta Iglesia, en salida misionera, que tiene, esta mirada, también, hacia, la, la, los desafíos, de la Casa Común, de la dignidad, de las personas, para que, el anuncio, de la buena noticia, sea, también, esperanza, para todos. Bien, sí, ciertamente, tuvimos aquí, el, 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 la participación, en el Camp 6, que se celebrará, como dice, el próximo mes de noviembre, en Puerto Rico, yo creo que, ciertamente, el, el lema que lleva, también, el Congreso, eh, americano, misionero, nos ilumina mucho, ¿no? Para decir, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí se pone, eh, mucha énfasis, así, con el Espíritu Santo, ¿verdad? a ser testigos, en el mundo, ¿no? Y eso es importante, los dos elementos, el elemento, el Espíritu Santo, y la misión, de ser testigos, yo creo que, el punto de partida, que es, el Espíritu Santo, se ha dado, desde el inicio, de la Iglesia, ¿no? Justamente, es el Espíritu Santo, el que llena, esos apóstoles, y, el día de Pentecostés, les lanza, para ser testigos, de aquello, que ya también, Jesús les había dicho, serán mis testigos, por eso, yo creo que, todo cristiano, debe, tener presente, el punto de partida, y el punto de llegada, el punto de partida, que es, contar siempre, con el Espíritu Santo, él es, el que mueve, y el que guía, y el que nos inspira, por eso, es importantísimo, como hacía, la Iglesia Primitiva, ¿no? Reza, pidiendo al Espíritu Santo, que llegue, llega el Espíritu Prometido, por Jesús, se llenan del Espíritu Santo, pero no se quedan ahí, sino que salen, para cumplir, la misión, que el Espíritu, les empuja, a realizar, que es, ese compartir, lo que han visto, y oído, por lo tanto, el segundo punto, de partida, es ser testigos, en el mundo, de, de esto, que nosotros, creemos, y vivimos, pero a la vez, también, para que otros, a la vez, sean testigos, yo creo que es importante, el ser testigos, y hacer, que nuestra vida, verdad, pueda contagiar, de tal manera, que otros, que también, están conociendo, lo que nosotros, hemos compartido, sean testigos, yo pienso, que, la dimensión misionera, que por naturaleza, todos sabemos, que es la identidad, de la iglesia, tiene que tener, una conciencia, en el que lo cree, de, de, de saber, que, no solamente, los sacerdotes, los, los religiosos, son, los que, tienen que llevar, la misión adelante, sino, que todo cristiano, bautizado, es misionero, por eso, es importante, la, lo que decimos siempre, de la vocación, del bautismo, nacen, todos los servicios, todos los carismas, por eso, yo pienso, que, el desafío, que tenemos también, como iglesia, a nivel, de este can, que nos prepara, para vivir, de nuevo, también, ante la realidad, de nuestro mundo, como somos testigos, en este mundo, hoy, como podemos, diríamos, hacer, que el mundo, crea, este mensaje, que nosotros, llevamos, entonces, es importante, ver, que no somos, solamente, pues, unos, que están, publicitando, un producto, sino, que somos, testigos, de algo, que realmente, hemos vivido, y que eso, que hemos vivido, queremos, que otros, también, lo conozcan, y lo vivan, es decir, la vida, en plenitud, que dice Jesús, he venido, para que todos, tengan vida, y vida, en plenitud, que eso, ya lo dijo, Aparecida, también, verdad, pero, en definitiva, qué fue de aquella, misión continental, que en Aparecida, en definitiva, se hizo ese lanzamiento, qué es lo que, verdaderamente, en cada jurisdicción, eclesiástica, hemos hecho, para que eso, verdaderamente, se lleve a la práctica, y cuáles son los resultados, donde yo creo que, cada uno, en nuestras iglesias, particulares, debiéramos, también, hacer, como un stop, y cuestionarnos, cómo hago yo, mi evangelización, a nivel de iglesia, cuáles son, diríamos, las formas, los métodos, que estamos empleando, para que ese mensaje, llegue, para que ese mensaje, entre, en la gente, y para que se plantee, en definitiva, cuál debe ser, su misión, como cristiano, ¿no? Entonces, es importante, que siempre decimos aquí, en nuestra iglesia, llevamos, 12 años, con una metodología, que surgió, sobre todo, en Brasil, las santas misiones populares, pero no al estilo antiguo, sino, sobre todo, el espíritu de aparecida, ¿no? A través de un proceso, un proceso, que tiene varias etapas, desde el despertar, desde el enamoramiento, el noviazgo, el matrimonio, hasta, en definitiva, ver, que se forman, esas pequeñas comunidades, de discípulos, misioneros, de Jesús, porque ese es el objetivo. Sí, el próximo domingo, celebramos, la fiesta, de Pentecostés, y como ha definido, el Papa, San Juan Pablo II, en la Redentorismisio, que el Espíritu Santo, es el protagonista, de la misión, es aquel que nos envía para comunicar la verdad del Evangelio. Concluyendo un poco nuestro diálogo, de todo este testimonio que usted está nos dando, de experiencias vividas a partir de la iglesia particular del Puyo para todo el mundo. ¿Cuál sería una palabra de esperanza, un mensaje de esperanza para nuestro pueblo, para que a cada día podamos ser instrumentos de la misión de Dios para construir el reino de Dios con justicia, con paz, con esperanza y con dignidad, como nos pide el Evangelio? Bien, yo creo que ciertamente el Papa ahora al declarar ya este año jubilar, con un lema tan precioso y tan bonito como diciendo, la esperanza no defrauda. Yo creo que eso debe ser también para nosotros, como el lema que esté muy presente en nuestra conciencia, debemos ser hombres y mujeres de esperanza. Se lo decía el Papa a los jóvenes, no se dejen robar la esperanza. Y yo creo que ciertamente el primer, diríamos, empuje en nuestro trabajo es vivir ese espíritu de esperanza que la palabra del Señor nos da, cantidad de, diríamos, de citas bíblicas, el Papa en su mensaje de este año jubilar nos da, para que vivamos siempre con esperanza, a pesar de todas las tormentas que puedan rodearnos y que verdaderamente hay que saber afrontarlas, pero siempre con esperanza. Después yo pienso que, juntamente con esta virtud tan esencial en la vida, sin esperanza no hay futuro, creo que tenemos que tener en cuenta los valores del reino, ciertamente estos valores del reino que Jesús vino a traer aquí, a nuestra tierra. Este reino, reino de Dios, no está ajeno a lo que verdaderamente la tierra o los pueblos viven. Entonces creo que, bueno, pues vivimos el domingo pasado la fiesta de la ascensión. Si nuestra meta está allá en el cielo, pero ese cielo lo tenemos que, diríamos, empezar aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo hacemos cielo a la tierra? Es bastante difícil, pero ciertamente si aquí en la tierra no trabajamos por crear ese reino que Jesús nos predicó y nos ha dejado, difícilmente podremos llegar allá. ¿Y cuáles son los valores del reino? Pues ya todos sabemos que se sostienen esos cuatro pilares, que es el amor, que es la paz, que es la justicia y que es la verdad. Creo que estos cuatro valores deben estar presentes en nuestro evangelizar, en nuestro trabajo también a todos los niveles, a todas las dimensiones, en nuestras pastorales, y siempre con esa dimensión misionera. Tanto insiste el Papa desde hace, desde su encíclica, digamos, programática de la dimensión misionera, Evangelium Gaudium, donde nos invita a ser una iglesia en salida, no a quedarnos en nuestro metro cuadrado y en nuestra parroquia. Entonces es importante tener en cuenta esta realidad de que debemos ser iglesia en salida, discípulos misioneros, viviendo en la verdad. El que vive en la verdad, pues no tiene miedo, o sea, sabe que la verdad nos hace, como decía usted, libres, como dice la palabra del Señor. Pero justamente esa verdad hay que proclamarla. Y eso supone también sembrar la paz, como nos dice el Papa, ser sembradores de paz, tejedores de paz, pero a la vez también con la voz profética. Es decir, debemos ser una iglesia también que levante la voz para saber también afrontar todo ese mundo de injusticia. Por lo tanto, tenemos que sembrar la paz, pero defendiendo la justicia. Y eso es importante que todo ello de la verdad, de la justicia y la paz, vaya envuelto en esa virtud principal que es el amor. Entonces crear fraternidad. Por eso digo, los cuatro valores que no debemos olvidar nunca del Evangelio son esos, amor, paz, justicia y verdad. Y si nosotros pues nos dejamos llevar por este mensaje que Jesús nos ha dejado, podremos verdaderamente hacer un mundo distinto, diferente y nuevo al cual nosotros estamos llamados a trabajar. Así que, con la gracia del Espíritu Santo, movidos por él a ser testigos de esa paz que Dios nos ha dado, de esa justicia que también Jesús nos pide, igualmente también pues de ser mensajeros de verdad y de amor. ¿No? Así que, con esperanza que no defrauda, seguiremos trabajando. Muchísimas gracias, Monseñor, por haber compartido con nosotros toda esta experiencia de este trabajo misionero, comunicando a través de los medios de la radio Puyo que celebró sus 40 años, este mensaje de esperanza y de alegría para todas nuestras comunidades, todo el pueblo de Dios, para todo el mundo. Muchísimas gracias y ojalá nos unamos fuerzas para luchar en contra de todas las amenazas que a veces vivimos en muchas partes del mundo y aquí en Ecuador, en la Amazonía, de estos grandes poderosos que a veces se hacen dueños de los pueblos originarios para explotar todo lo que la tierra produce y provocar miseria, destrucción, que el Espíritu Santo nos ayude a ser esta iglesia como usted compartía, de comunicar la verdad, de ser una iglesia de esperanza. Muchísimas gracias, Monseñor, y ojalá el Espíritu Santo continúe a guiarnos para que seamos testigos de lo que hemos visto y oído a partir de nuestra fe. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por esta invitación, poder haber podido compartir también desde nuestra realidad y experiencia con ustedes. Muchas gracias también. Muchísimas gracias. 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 Gracias.